Yo soy Pedro Álvarez del Instituto de Formación Profesional Vida Soa y soy encargado de coordinar los proyectos que el Departamento de Madre y Mueble realiza. En este año tenemos tres proyectos y este es uno de ellos. Este proyecto que anualmente vamos celebrando corresponde a un concurso de proyectos que desarrolla el Departamento de Madre y Mueble de la ciudad de Irún. En esta, su doceava edición, que se imparte o se desarrolla en la ciudad de Ferrol. Esta acción formativa tuvo su nacimiento en el año 2004 en la ciudad de Irún porque en ese año organizamos unas jornadas a nivel nacional del profesorado de Madre y Mueble. Con motivo de esas jornadas que organizamos, una de las ideas que tuvimos era crear este proyecto. El éxito fue tan grande ya que logramos reunir a 55 centros de todo el Estado, a 155 profesores y a otras tantas empresas de la comarca de Irún, del sector de la Madre y Mueble. El proceso es el siguiente. Creamos unas bases del proyecto en las cuales anotamos las categorías o las cuales se pueden presentar en el proyecto, buscamos los patrocinadores y los premios que se van a adjudicar, en este caso hay un iPad o ordenadores portátiles o premios en metálico. Una vez que ya tenemos todo contextualizado y en este caso el último cartel que tenemos hemos hecho un reconocimiento de los premios del año pasado que se celebraron en Irún y a Pamplona, pues lo que hacemos es una transmisión de la convocatoria de todos los centros. Transmisión que la realizamos a través de email personalizando a los directores de todos los centros y a los profesores y departamentos y con ello expandimos toda la convocatoria que va desde las Canarias hasta Galicia, hasta Girona, Cataluña. El proyecto nos sirve para promuvernos nosotros mismos y la mejora de la enseñanza, ya que la mejora de la enseñanza está dentro del plan estratégico que tiene el centro. Entonces uno de los retos que nos promueve el proyecto es crear un trofeo. El trofeo tiene que ser creado por los alumnos dentro de un diseño que cubra las competencias que el ciclo formativo de diseño y amodulamiento o de grado medio de instalación puedan tener. Promueve al profesor a ya presentar trabajos a este concurso. Ese ejercicio puede estar dentro de los retos de TASI y tiene que tener una serie de características. Tiene que ser un diseño realizado por los alumnos y que sea un diseño que sea multifuncional, que sea funcional, que se aprecie, que sirva de reconocimiento a todos los profesores que han actuado y que se permanezca en el tiempo a la vista de las personas que puedan andar en el entorno de su departamento. Los proyectos, esto se realiza alrededor del mes de septiembre. Alrededor del mes de abril se reciben los proyectos, se realiza la exposición de proyectos, en los cuales los profesores que están en las jornadas de ser profesorado de la madera y mueble de la ciudad que corresponda, observan los proyectos, ven la presentación, ven todo su contenido, las memorias, los presupuestos, los planos, el desarrollo de ese contenido, adquiriendo conocimientos para que ellos puedan también, con esa observación, actuar en consecuencia en la mejora de las enseñanzas de los clientes. El siguiente apartado, una vez que igualmente en este espacio se encuentra un jurado que tiene la característica que son personas del mundo empresarial de la ciudad en la cual se organiza la jornada. Estas empresas, estos empresarios, pertenecen al comercio, a la industria, al diseño y es bueno que sean empresarios de esa zona porque así se establece una buena colaboración entre las empresas y el centro que organiza. Y es que al final de esa jornada, que es el sábado, en este caso el sábado pasado se realizó la entrega de premios, también en otros espacios del entorno, si los alumnos no están, se hace la infografía correspondiente a la entrega de sus premios y en su lugar de trabajo. Los profesores también son reconocidos con las placas y trofeos correspondientes que se hayan realizado en el apartado de diseño del centro, en este caso nuestro centro organizado. Y en cuanto a los proyectos que se presentan, pues podemos ver que son proyectos innovadores porque tenemos proyectos de instalación de madera y mueble, proyectos en los cuales se desarrollan diseños de mobiliario y se cogen muchísimas ideas de todos los proyectos que se van presentando. Todos los proyectos que se presentan se comparten, se comparten de una manera digital, entre todos los centros que han participado, de tal manera que los centros van a poder aprovechar todas las innovaciones que observan en él para hacer una mejora de la enseñanza y de su programación. Los alumnos quedan destacados, tanto su currículum queda mejorado y se observa que este aspecto tiene su influencia, ya que los alumnos que han obtenido premios en estos concursos actualmente son encargados, ya que algunos ya son encargados y son muy valorados por este motivo, ya no solo por la empresa, sino por el sistema educativo de su región, de su comunidad. Una vez que llegan los proyectos a los centros, en nuestro caso, espero que los demás también, observamos las innovaciones que han conseguido otros centros. Hacemos una comparación, una calibración de nuestros trabajos con los que hacen otros. Y analizamos la matriz DAFO, en la cual podemos ver las debilidades que tenemos, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. De tal manera que veremos si necesitamos más formación para cubrir una innovación que aún no hemos alcanzado, etc. O sea que es algo que necesitamos analizar para luego mejorar la programación anual. Esto nos hará luego entrar en implicarse en nuevos proyectos para el curso, en este caso para el curso 2016-2017, bajo la mejora de la enseñanza por retos que se pase. Con todo esto, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado que haya un impacto y una proyección a 35 centros de FP participantes ya en 12 competiciones y hemos logrado analizar 548 proyectos intercambiados entre todos los centros. Competir en trabajos de impresión 3D, competir en fabricación automatizada, en CNC, competir en proyectos innovadores, como podemos apreciar en la documentación que hemos obtenido.